¡Oh! ¡Pero qué elegante vas a estar, Noé! ¡Acabo de morir de amor por un vestido azul! Hola amiguitos de Super Babylandia, Noé y Noé están a punto de volver del colegio y tengo una sorpresita para ellas. Os voy a dejar que lo veáis un pelín solo vosotros, pero no digáis nada. Mirad, mirad, lo he pedido por internet, así es que no sé si les valdrá. ¡Ah! ¡Mirad qué bonito! A ver, a ver qué hay aquí. Lo pedí hace tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo. Bueno, ¿veis? Que tenemos muchas cosas súper elegantes. No las voy a enseñar todavía, vamos a esperar a que vengan ellas, porque este fin de semana tenemos una boda. Así es que, como han crecido tantísimo, necesitan ropa nueva. Los vestidos del año pasado ya no les quedan bien, ni los zapatos. He hecho un nuevo pedido y espero que todo les valga súper bien. Voy a esconder un momentito la caja que parece que Noé y Noé vuelven del cole. ¡I'm the number one! ¡I'm the number one! ¡Aquilusión que ilusiona de fresa.com! Bueno, ¿qué? Estáis muy, muy entregadas al podcast de Hada de Fresa, ¿eh? ¡Es la mejor! Y desde que vamos nosotras aún más. Bueno, ¿qué tal el cole? ¿Os lo habéis pasado bien? Sí, mami. Aunque haya que ir con mascarilla y el gel hidroalcohólico y la distancia y todo eso, es muy divertido. ¡Qué bien! Me alegro muchísimo. ¿Tenéis deberes hoy? Sí, nos han mandado algo de tareas. Tenemos que copiar... Bueno, copiar no, inventarnos un cuento. Eso, pero como nosotros escuchamos muchísimos cuentos de Hada de Fresa, pues nos va a salir súper fácil. ¡Ah, muy bien! Pero no vale que copiéis uno de ella. Tenéis que inventaros uno. ¡Que sí, que sí, mami! Bueno, fenomenal. Id al baño y lavaos bien las manitas con agua y con jabón. ¡Eh! ¿Verdad? ¡Hoy que lavarse las manos con agua y con jabón! ¡Mogollón, mogollón! Amiguitos, aquí está la caja. Ya veréis qué sorpresas se van a llevar. ¡Sorpresa! ¡Hemos oído la palabra mágica! ¿Sorpresa? Sí, mirad, mirad. Cajita especial. ¡Sorpresa! 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 Bueno, chiquitinas, recordáis que este fin de semana tenemos una boda. Y entonces, ¿qué necesitamos? ¡Vestidos, vestidos nuevos! ¡Ay, quilosión, quilosión! ¡Un traje quiero yo! Sí, exactamente. Habéis crecido muchísimo. Así es que he tenido que pedir por internet trajecitos nuevos. Espero que os valgan. ¡Ah, Fresi fans! ¡Qué emocionante está este vídeo, ¿verdad? Ahora mismo seguimos, pero tengo algo muy importante que contaros. Bueno, más bien, a vuestros papás y a vuestras mamás. Papis y mamis, ¿queréis darle una sorpresa muy especial a vuestros peques? ¿Se han portado bien? ¿Va a ser su cumple? ¿Se les ha caído un diente? Ahora podéis pedirme un vídeo personalizado para los fans de Hada de Fresa. O podéis pedirme también saludos en el podcast en mi nueva web www.hadadefresa.com En mi web encontraréis además todos los productos oficiales de Hada de Fresa. Varita, mi cuento que puedo enviaros lo dedicado y muchas sorpresas más. Recuerda, hadadefresa.com Pero mami, ¿vamos a llevar puestos una manta? No, hombre. Este es el paquete especial que me han enviado y es con lo que han tapado. Mirad, mirad, mirad. ¡Guau! ¡Qué de cosas! Pero hay mucho azul, ¿no hay nada rosa? Sí, he pedido dos conjuntos, un azul y otro rosa. Vamos a ver lo que viene aquí. Mirad, mirad. He pedido como complemento para el pelo este gorrito que lo tenía yo de Noe, pero ya le había quedado pequeño. Así es que le he pedido otro que creo que va a ir genial con su vestido porque... ¡Tachán, tachán, tachán! A ver, a ver, a ver. Creo que este es el de Noe. Ahí este es el accesorio de Noe. Ahora os lo enseño. ¡Mirad! ¡Qué bien va a quedar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero qué elegante vas a estar, Noe! Acabo de morir de amor por un vestido azul. No me extraña. Mirad, mirad. Está hecho de tela de encaje y lleva aquí al final sus brillos, el cinturón de raso con una florecita y mirad qué lazada por detrás. Bueno, 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 pero qué elegante vas a estar, Noe. Ay, espero haber acertado con las tallas. Vamos a ver. ¡Uh! Muy bien. Aquí tenemos un conjuntito y... ¡Noa, Noa, Noa! ¡Oh! ¡Mirad el de Noa! ¡Qué bonito también! En fucsia y blanco. ¿Qué te parece, Noa? Pues qué me va a parecer. Ay, que voy a estar como una princesa. Además es como de mayor. Sí, es como de mayor. Ya verás qué guapa vas a estar. Y mira qué accesorio más bonito he encontrado para ti. Mira, 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 qué lazo multicolor tan espectacular. Con brillantina. Lleva también el mismo fucsia del vestido, pero también otros colores para darle un toque diferente. ¡Oh! ¡Vas a estar preciosa! ¡Ay, qué ilusión, mami! ¿Y hay más accesorios? Sí, 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 claro que sí. Bueno, antes de ver los accesorios vamos a explicarles bien a los amiguitos de Super Babylandia cómo está hecho este vestidito. ¿Veis? En lugar de encaje tiene como las florecitas hechas con cintas que parecen unas rosas. También lleva la cinta de raso fucsia y por detrás, ¿veis? Es como si fuese un doble vestido porque el forrito es lo que le da ese toque de color blanco y fucsia. El cuellecito va así, cerradito con raso, así, y por detrás va con su velcro. ¡Perfecto! ¡Ay, también espero haber acertado con la talla, Noah! Muy bien, este complemento me ha encantado para darle, como os he dicho, ese toque de color. Y después se les habían quedado pequeñitos sus zapatos preferidos, así es que les he comprado un nuevo par. Mirad, los de Noé con los pompones porque los tenían pero sin pompones y siempre me los pedían con pompón. Tenemos a Noah y a Noé en sus dos colores. ¡Ay, qué bonitas! ¡Qué ganas tengo de probárselo, por favor! Y después, he pensado que estarían también genial con un pequeño complemento. Mirad, a Noé por fin le vamos a quitar las coletitas, que siempre va con coletas. Y le vamos a dejar el pelito largo. Y le voy a poner un mechón. ¡Mirad qué guapa va a estar! Entonces, ¿para la boda también tengo que tener un peinado especial? ¡Ay, me parece que esto de las bodas me va a encantar! Sí, 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 tendrás un peinado especial. Y además, como ya vais siendo muy mayorcitas, mirad qué accesorio vais a llevar cada una. ¡Mira! Unos bolsitos de boda de verdad, ¿eh? Mirad, mirad. Este es para Noah porque el plateado va súper bien siempre con los tonos así azules oscuros. El plateado queda genial. ¿Veis? Y aquí dentro le meteré el arroz y los pétalos de flores para echárselo a los novios. ¡Uy, qué ilusión! Y este, mirad. Estos se llaman estilo bombonera. Mirad qué bonito que es, ¿eh? Con su florecita a juego con su vestidito. Y aquí lo mismo, ¿veis? Pues dentro es como un saquito y yo le meteré los pétalos de rosa y arroz. Porque aquí es muy típico echarle a los novios unos poquitos granitos de arroz para desearles mucha suerte en su matrimonio. Pero, mami, no lo entiendo. ¿Me vas a poner arroz a la cubana en mi bolsito? No, no, no. Arroz a la cubana no. No, son solo granitos de arroz pero que no están cocinados. ¡Ah! ¡Menos mal! Pensaba que les iba a pringar enteros de arroz. Bueno, en realidad sí. Les tiramos el arroz pero seco. Y pétalos de rosa. Muchos pétalos de rosa. ¡Ay, qué bonito! Bueno, chicas, queda el último complemento para cada una. Pero antes de enseñaros lo que hay en estas cajitas, vamos a probaros los vestidos a ver qué tal os quedan. ¡Sí! ¡Vestidos nuevos! ¡Sí, sí, sí! ¡Mami, mami! ¡Mira qué bonita estoy! ¡Mira qué bonita estoy! ¡Verdaderamente estás preciosa y te queda genial! Mirad, mirad, mirad. Le llega hasta el suelo. Creo que no le voy a meter el bajo porque queda muy bonito que arrastre así un poquito. ¡Guau, Noe! ¡Qué bonita estás! Vamos a probarte tus complementos. Muy bien. Aquí lleva ella su carterita de mano. Y mirad su gorrito. La verdad es que con pelo recogido también me gusta. Y con un moñito. ¡Qué bonita! Bueno, me pruebas varios peinados para el sábado y ya lo vemos. Vale, pues te pruebo varios. ¡Noa! ¿Qué tal te queda a ti? ¡Guau! ¡Pareces una princesa también, Noa! ¡Qué bonita estás! ¡Me encanta, mami! ¡Me encanta! ¿La puedo llevar al cole? ¡No, hombre! Este es un vestido de boda. No lo puedes llevar al cole. ¡Ay, qué pena! Mira, te va a quedar genial cuando te hagamos tus trencitas bien hechas el sábado. Que estas hay que hacértelas ya mucho mejor. Así. ¡Perfecto! O igual a un ladito. Vamos a probártelo a un lado también. ¡Ay, así me gusta más! ¡Qué mono! Y luego tú, bolsito bombonera. Así. ¡Qué guapas estamos, mami! ¿Pero nos enseñas ya qué hay en las cajitas? ¡Claro que sí! ¡Que estáis impacientes, eh! Pues mirad, para Noa... ¡Tarararán! ¡Mirad, mirad qué collar le he comprado! ¡Totalmente a juego con su vestido! Es de los que va muy pegaditos al cuello. ¿Qué tal, Noa? ¿Cómo se siente? ¡Ay, pues la verdad es que me aprieta un poquito! ¡Mami, no me lo podrías poner de pulsera! ¡Uh, pues buena idea! A ver, a ver, igual hasta se te ve mucho más. A ver... ¡Ah, perfecto! Mirad, se lo voy a ajustar un poquito para el sábado y ella podrá llevar ya su pulsera brazalete a juego. ¡Qué bonita! Y yo, mami, yo también necesito joyas. Para ti tengo algo que sé que te encanta porque la princesa favorita de Noe viste de azul, pero no es Elsa. Así es que le he comprado el collar de Cenicienta. Mirad, está hecho de cristalitos azules y lleva incluso el zapatito de tacón. ¡Oh, qué bonito, ¿verdad? ¡Vamos a probártelo, Noe! ¡Así, preciosas! Bueno, vais a ser las niñas más bonitas de la boda. ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos de Super Babylandia! Suscribíos al canal y dadle al like porque Noe y Noe se ponen súper felices. ¡Nos vemos el sábado que viene!